Yo no me daba cuenta de que hoy en día tengo un detector muy heavy. Yo no quiero imaginar lo que ella ha sido durante seis años. Es una mujer que ha sabido salir de varias situaciones. Como lo he comentado, quizás uno pasa y se deshace de personas ricas en la vida para celebrar justo con personas nuevas. Dana Paola y Eleazar Gómez tuvieron una de las relaciones más mediáticas del mundo de la farándula, la cual terminó en fuertes rumores, de malos tratos y aunque cada uno sigue por su propio camino, siguen saliendo a la luz polémicos videos e imágenes, donde exhiben la tormentosa relación que tuvieron los actores que pertenecían a Televisa. Ella le manoteaba para después de la escenita irse del cine. Tras ser protagonistas de la exitosa telenovela infantil Atrévete a Soñar, Dana Paola y Eleazar Gómez mantuvieron un romance algo secreto, pero del que todos sabíamos. Se sabe que esta relación no era aceptada por la familia de la cantante. Se pegaron de gritos. Aunque por mucho, mucho tiempo negaron esta relación. Ante la diferencia de edad de casi 10 años, el noviazgo obviamente se terminó haciendo público, al igual que una serie de videos que ahora nuevamente salen a la luz, y que exhiben actitudes no muy buenas por parte del actor, las cuales por supuesto están dando mucho de qué hablar. Alegaron, pero siguieron así enganchados. Ella hizo como que se iba. Tras darse a conocer que Eleazar Gómez está a nada de llegar al altar, con Jenny de la Vega, ex novia de Peso Pluma, el programa Chisme no Like sacó a la luz antiguos y polémicos videos del actor de Televisa, donde se ve que tiene fuertes dimes y diretes con Dana Paola. Dana Paola se veía desesperada. Los actores, que en ese momento eran novios, se observaban saliendo de un cine. Las lágrimas de la actriz son bastante notables. Sin embargo, minutos después, ambos continúan hablándose en voz muy alta dentro de un automóvil. Se secaba las lágrimas, pero seguía ahí un papelón en pareja. Posteriormente, se les observa llegar a lo que parece ser la casa del actor, quien al percatarse que ambos eran grabados, procede a advertirle al paparazzi, indicando que no es legal que los esté grabando sin su consentimiento. Se subieron a su auto como si nada hubiera pasado. El paparazzi los siguió. Tras esta situación, podemos ver claramente a Eleazar, con una actitud muy diferente con el paparazzi, pero nuevamente tiene estas pláticas tan fuertes y delicadas con Dana Paola. ¿Pero qué, qué traen o qué? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Por qué me estás siguiendo, bro? Como era de esperarse, este video generó muchísima controversia por todo el internet, e hizo revivir la tormentosísima relación que ambos vivían. Cuando recordemos, Dana Paola aún era menor de edad. Buenas noches. Buenas noches. Sí, igual de a... con Dana. En 2009, cuando ambos protagonizaron esta telenovela de Atrévete a Soñar, Dana Paola tenía solamente 14 años de edad, mientras que Eleazar tenía 23. No solamente la diferencia de edades entre ambos causó controversia, sino que constantemente tenían este tipo de escenitas, por lo que aseguraban que su relación era cero sana. Es importante mencionar que hasta este momento, Dana Paola no ha dicho absolutamente nada. Eleazar, por supuesto, menos. Pero muchos aseguran que esto lo hacen, justamente porque ya dejaron todo en el pasado. Y obviamente no le convendría a Eleazar tener más contratiempos con otra mujer. Recordemos que no hace mucho tiempo, Eleazar Gómez tuvo fuertes contratiempos con su entonces prometida Tefi Valenzuela. Esto porque al parecer al actor de Televisa, al momento en el que se le declara a Tefi, le dice que si se quiere casar con él, que sean el uno para el otro y demás, que ya se casen, ella acepta. Y al parecer a Eleazar no le gustó su reacción y hubo situaciones bastante fuertes. Le hizo mucho mal físicamente, a tal grado que Tefi tuvo que salirse corriendo, buscar ayuda con sus vecinos. Y obviamente esto finalizó con la detención de Eleazar. Él estuvo en las instalaciones de las autoridades un buen tiempo. Sin embargo, él sale libre. Ahora, a través de medios de comunicación, en este caso el programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elisabeth Stein, dan a conocer estas imágenes nuevamente donde podemos ver las actitudes tan malas, tan nefastas, tan feas que tenía Eleazar con Dana Paola cuando Dana Paola tan solo tenía 14 años de edad y él 23. O sea, ella ni siquiera estaba en esa etapa de la adultez, adultez, adolescencia, o sea, una adultez joven, sino que Dana Paola era simplemente una chiquilla, una adolescente apenas, y Eleazar ya era todo un hombre de 23, 24 años. Entonces lo que dicen es impensable. Podemos ver estas imágenes donde, después de que ellos dos protagonizan la telenovela de Atrévete a Soñar, por supuesto el romance entre ellos surge. Pero lo malo es, no solamente esta gran diferencia de edad, sino que Eleazar, pues a lo largo de los años, se ha dicho que ha tenido estas actitudes con todas y cada una de sus exparejas y que cada vez que tiene a una nueva, la vuelve a tratar igual. Y es que en este caso, ahora se ha dado a conocer que Eleazar está a nada de llegar al altar con Jenny de la Vega, quien es expareja del cantante más popular del momento, Peso Pluma, y le han estado advirtiendo a Jenny, ten mucho cuidado, fíjate lo que pasó con Tefi, fíjate lo que ha pasado con Dana Paola, y vuelven a sacar este video, donde claramente los vemos saliendo de un cine, pero desde que salen de la película, en vez de que estén platicando, oye, te gustó la película, te gustó los actores, te gustó esto, lo otro, ¿qué tal te parecieron las palomitas, los nachos, quieres y alba? No, ellos empiezan a decirse de cosas, y parece ser que estamos viendo literalmente una escena de una telenovela, vemos a Dana Paola moverse, decir de cosas, a Eleazar también reaccionando de una manera no muy buena, que digamos no muy caballerosa, y pues claro, tenemos en cuenta de que Dana Paola es tan solo una chiquilla, en ese momento Eleazar ya es un hombre, y de todas maneras, él como que la mangonea, la agarra, y por más que le trata de decir así, ya vente ya, o sea, relájate, no pasa nada, Dana Paola obviamente tiene los sentimientos a flor de piel, muchos aseguran que Eleazar fue su primer gran amor, pero que fue un amor pues disfrazado, porque obviamente pues la telenovela fue una telenovela súper exitosa, donde podemos ver que Patito se enamora completamente de este muchacho, que después de que ella está pues con los brackets, los lentes, las coletas, las trenzas, la acepta, y la acepta guapa, la acepta bonita, la acepta fea, la acepta tal como es, y Dana Paola al final de cuentas se enamora, se ilusiona, y pues al final de cuentas termina en esto, justamente en un Eleazar, pues que definitivamente no, no, no es una buena persona, esto no solamente porque lo vemos en las pantallas de televisión, y decimos, ay es un gran actor, claro que sí, tiene mucho talento, incluso es buen cantante, pero esta imagen de Eleazar ya quedó atrás, y nos quedamos con un Eleazar, que llegó incluso a las instalaciones de las autoridades, por hacerle mal físicamente a su prometida Tefi Valenzuela, y obviamente él estuvo dentro de las instalaciones de las autoridades por cuatro meses, o sea no fue como que nada más de oye, de entrada por salida, en lo que se investigan las cosas y demás, no, sino porque justamente como nos lo mencionan aquí, Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela llegaron a un acuerdo, la cantante le otorgó el perdón, y el actor de Televisa tuvo que cumplir con una serie de condiciones, entre ellas tomar terapia, pero de que Eleazar tenía toda la responsabilidad, claro, si Tefi no le hubiese otorgado el perdón, él hubiese seguido en las instalaciones de las autoridades, hasta este momento, la ahora prometida de Eleazar, Jenny, expareja de peso pluma, no ha reaccionado a este tipo de videos, a lo sucedido con Tefi, pero al final de cuentas, ya es el mundo de cada quien, ya es la relación de cada quien, si ella quiere creerle a Eleazar, ese cuento de, ya todo quedó en el pasado, ya soy una mejor persona, ya cambié, adelante, pero ustedes que opinan, platíquenme aquí abajo en los comentarios, que piensan, que sienten, todo con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye.